Hola, a veces me ha pasado en trabajos super rápidos que salen de la nada saber si el grupo de pilas que estamos manejando o tenemos guardadas en nuestra casa están cargadas o nos van a rendir la mitad o nos van a rendir a full en nuestros flashes Teniendo un tester es una manera fácil de comprobar si la pila está cargada o no o recargada o no también no es la manera ideal ya que hay otros medios más científicos de verificar esto pero tenía un tester se puede saber rápidamente cuál de las pilas están cargadas o no generalmente las pilas se cargan en grupos no es conveniente separarlas ni de grupos ni de marcas y en este caso tengo unas Kion baratas en las cuales voy a medir por ejemplo en esta que está descargada el voltaje vemos que tiene 1.24 el voltaje que tendría que dar la pila es 1.2 y los estamos marcando en 20 volt de corriente continua esta pila está descargada yo sé que está descargada voy a medir una que sí está cargada y vamos a ver el voltaje que nos está dando es muy probable que el voltaje sea el mismo porque muchas veces las pilas están descargadas y el voltaje es el mismo a ver ahí nos está tocando evidentemente ahí tenemos 1.39 1.40 ha subido un poquito del 1.2 y un poco más que la pila anterior que medimos pero el voltaje es más o menos el mismo lo que vamos a ver ahora es una una manera de ver el amperaje sin ninguna carga y sin ningún accesorio extra vamos a poner el amperímetro bien digo en un máximo de 10 amperes porque la carga que va a recibir es bastante directa yo tengo que corregir acá hay los testers hay de diferentes maneras hay otros que miden la pila directamente yo puse máximo de 10 amperes y la escala un máximo de 10 amperes y voy a medir directamente a la pila en la que está descargada el amperaje que me marca que no va a ser un amperaje real acá tenemos 226 amperes es imposible que una pila no dé 226 amperes pero es lo que marca el tester de la pila descargada y acá vamos a medir una cargada y vamos a ver que tiene 5 llegó hasta 574 cargada 574 y descargada a ver de nuevo en realidad esta no está totalmente descargada todavía tiene carga 222 esta todavía funciona y tiene que partir un poco más bueno espero que les sirva como algo rápido para seguir el paso vamos a ver